Roberto, despierta. No puedes dormir tanto. ¿Cuál es tu problema? ¡Despierta! Roberto, estoy hablando contigo. Tienes que despertarte ahora mismo. ¡Roberto! Papá, por favor, cállate la boca. Quiero dormir un poco más. Es muy temprano. ¿Temprano? Dentro de unos minutos será mediodía. No es temprano. ¿Y qué? Por favor, déjame dormir un rato. Todavía no tengo hambre. No desayunaré. Ya lo sé. Nunca desayunas. Simplemente almuerzas porque te levantas tarde. Pero no puedes seguir así. Eso no es bueno. Roberto, te estoy hablando. Despierta. Bien. Ya me he despertado. ¿Estás feliz? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tú eres el problema. ¿No deberías estar buscando trabajo? Buscando un trabajo. ¿Buscando un trabajo? De nuevo con eso. Ya hemos hablado de esto, papá. Sí, muchas veces. Pero no haces nada al respecto. ¿Por qué? Intenté buscar trabajo, pero no puedo encontrar uno bueno. Sabes que he estado buscando trabajo. No, solo fuiste una vez. Tenías una entrevista importante. Y llegaste muy tarde. Por eso no te contrataron. Porque no mostraste ninguna responsabilidad. Ese fue el problema. Papá, para con eso. Llegué tarde, sí. Pero de todos modos, pasé esa entrevista. Sí, pasaste la primera entrevista. Pero la segunda no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me ofrecieron un salario muy pobre. Eso no es suficiente. ¿Un salario muy pobre? ¿Cuánto te ofrecieron? Quiero saber. Dime. No lo recuerdo. Mil dólares, creo. Eso no es suficiente. Están muy confundidos. ¿Mil dólares es un salario pobre? ¿Por qué? Mucha gente gana menos que eso. Sí, pero no soy como esa gente. Tú lo sabes. Soy diferente. Ah, déjame adivinar. ¿Por qué has estudiado en la universidad y eres un profesional? Exactamente. Si no hubiera estudiado, podría aceptar esas ofertas. Pero no. Sí, estudiaste cinco años en esa universidad. No, estudiaste durante siete años. Bueno, algunos temas eran difíciles. Por eso tuve que hacerlos muchas veces. Hemos hablado de ello. Sí, pero fui yo quien pagó esos dos años extra. Y ahora... Papá, por favor. Me duele la cabeza ahora. ¿Podemos hablar de esto más tarde, por favor? Sé que tienes dolor de cabeza. Bebiste alcohol ayer. Estoy en lo cierto. Sí, pero solo un poco. Fui a una fiesta y allí tomé pisco. Eso es muy normal. Sí, por eso tienes resaca ahora. ¿Por qué haces eso, Roberto? ¿Por qué? Papá, yo sé que lo que estoy haciendo está bien. Ya no soy un niño. Deja de tratarme como tal. Entonces deja de comportarte como tal. Empieza a actuar como un adulto, Roberto. No eres un niño. Cumplirás treinta este año. Ya no eres un adolescente. Tendrás treinta años. Ya lo sé. Pero soy un profesional. He estudiado en la universidad durante cinco años. Siete años. Sí, estudiaste para ser artista profesional. Yo lo sé. Y ahora eres un artista profesional. ¿Por qué no vas a buscar trabajo? ¿Otra vez con eso? He buscado trabajo. No puedo encontrar uno que sea adecuado para mí. Tienes que entender. No soy un simple artista. Soy un buen artista. Un profesional. Tengo que encontrar un trabajo que se ajuste a mis capacidades. Encontraré uno. Ten paciencia. Perdí la paciencia contigo hace mucho tiempo. ¿Y cuáles son esas habilidades de las que hablas? En esta vida, si quieres conseguir algo, tienes que ir a por ello. Esa es la única manera. El trabajo que quiero, me piden que tenga mucha experiencia. No tengo ninguna. ¿Y cómo pretendes tener experiencia en algo si no empiezas a hacerlo? Tienes que empezar desde abajo. Luego ganarás experiencia y ascenderás de posición. No es fácil y lleva tiempo. Pero estoy seguro de que podrás lograrlo. ¿Lo entiendes? No sé. Prefiero esperar por el trabajo adecuado y ganaré mucho dinero. Con seguridad. Estoy cansado. Si quieres comportarte como un niño, entonces te trataré como a un niño. Levántate ahora mismo. Vamos a un lugar. Vamos. Levántate ahora. No tengo ganas de salir hoy, papá. ¿Por qué no nos quedamos aquí y vemos una película? ¿Ver una película? Quizás tú no tengas que trabajar, pero yo sí. No puedo quedarme en casa hoy. Ah, es una pena. No te preocupes, papá. Puedes ir a trabajar. Yo me quedaré aquí. Por cierto, ¿qué almorzamos hoy? No puedo comer pescado, ¿sabes? ¿Pollo frito? Estás bromeando, ¿verdad? No, hoy no te quedarás en casa. Levántate ahora mismo, Roberto. Bien, bien. Me levantaré. Pero dame cinco minutos más, por favor. No, te levantarás ahora mismo. ¿O quieres que te eche agua fría? Está bien, ya me levanté. ¿A dónde vamos? ¿A desayunar? No tengo hambre. ¿Desayunar? No. No. No desayunarás hoy. Por supuesto que no. Entonces, ¿a dónde vamos? Tengo sueño, papá. No voy a buscar trabajo hoy. No, no te preocupes. Ya no tienes que buscar trabajo. Está bien. ¿En serio? ¿En serio? ¡Al fin! Sabía que podías entenderlo. Gracias, papá. Vas a ir conmigo hoy. Trabajarás conmigo a partir de hoy. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Pero no soy un trabajador de construcción. Soy un artista, papá. Por favor. Quizás algún día te conviertas en artista. Pero ahora tienes que trabajar. ¿Lo quieras o no? Papá, por favor. Buscaré trabajo. Lo prometo. Conseguiré uno pronto. No, no me importa. Y vístete. Porque no puedes trabajar en pijama. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón súper gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerin. Un gran abrazo.